Las quejas de grupos de padres de familia, de grupos de estudiantes que habían contratado los servicios para sus graduaciones en estas épocas, entonces han estado acudiendo con nosotros porque están solicitando la devolución de los anticipos que ellos dieron a diferentes proveedores. Ellos habían dado anticipos a salones de eventos, habían dado anticipos a grupos musicales, habían dado anticipos a gente que hace renta de mesas, sillas, mantelería y demás, a gente que hace la venta o comercializa productos de alimentos. Entonces, ese tipo, todo lo que conlleva la realización de un evento masivo por motivo de la graduación, habían dado anticipos. Obviamente, por esta circunstancia de la pandemia, se han visto obligados a no realizar las graduaciones que tenían consideradas. Entonces, se están buscando la cancelación formal de los eventos, de la cual ellos no tienen la culpa, entonces están solicitando el regreso de sus anticipos. Obviamente, los proveedores argumentan que no se les puede regresar, puesto que ellos son los que están cancelando el evento. Entonces, en esa falta de entendimiento entre los grupos de padres de familia y los proveedores de servicios, es que acuden con nosotros y nosotros estamos haciendo un llamado a todos los proveedores de este tipo de negocios para que puedan conciliar aquí en la oficina. O sea, eso es entendible. También los proveedores de estos bienes nos dicen que ellos también estarían corriendo en gastos. Ellos tienen que seguir pagando la renta, la luz de sus salones, tienen que seguir pagando a los empleados y demás. Y entonces, ellos tienen razón en ese sentido, tienen razón en el sentido de que el evento se canceló. Pero, por otro lado, también tienen que ser conciencia de que se está cancelando no por voluntad de quien los contrató, sino por una situación emergente, por una situación de seguridad en su salud. Entonces, esas son las razones. Entonces, estamos llegando a unas conciliaciones. Todos hemos estado a muy buena disposición. La gente que nos hemos estado citando aquí en las oficinas han estado acudiendo y hemos llegado a un punto en el cual nos veamos afectados lo menos posible todas las partes que estamos involucradas. Por un lado, si bien no pueden regresar el 100% del anticipo, al menos sí que regresan una parte del anticipo. En un reconocimiento de que el evento no se canceló por voluntad de los grupos de familia, sino por una situación extraordinaria. Y, por otro lado, también los padres o estudiantes, también un reconocimiento de que tampoco es culpa de los proveedores de estos servicios que se habían contratado. Pues, todos tienen que ceder un poco, ¿no? Hacer conciencia, ser solidarios a todo el mundo y salir afectados lo menos posible. Aquí lo importante es que estemos llegando a unas conciliaciones favorables a fin de que nos veamos lo menos afectados. ¿Cuántas quejas han tenido? Bueno, ahorita son siete quejas de este tipo y todas hemos llegado a unas soluciones favorables. ¿Son de primaria, secundaria? Prepa y universidad. Prepa y universidad. Prepa y universidad.